El siguiente tráiler tiene calificación H de Honestot. En el género dominado por conceptos de baja calidad pero con muchos ingresos, descubre lo que un juego de terror puede hacer con un poco de producción detrás de él. Hacer que vomites en toda tu pantalla. Outlast 2 Vive la esperada secuela del tenebroso simulador de asilos llamado Outlast cuando dejas atrás los pequeños pasillos de juegos anterior por un gran y gigantesco terreno repleta de fantásticos religiosos de los cuales te escondes, corres por el lado y repetidamente eres acuchillado por ir en búsqueda de tu esposa y rescatarla del sacerdote más cachondo del mundo. En una terrorífica y enferma trama que te hace realizar la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si combináramos en primera plana con The Evil Within? Ponte los sangrientos vendajes de Blake Langerby. Un camarógrafo con una muñeca suelta que intenta rescatar a su esposa periodista de un enfermizo líder religioso quien no es Danny DeVito, sino que es Salva Nod, sin contar con las constantes alucinaciones de su oscuro pasado. Una cámara con la peor duración de batería en la vida y la completa habilidad de no poder derrotar a los hambrientos vagabundo. ¡Vamos! Ese tipo no ha visto una comida en un par de semanas. ¡Solo pégale en el rostro! Prepárate para retar a tu estómago al igual que tus habilidades en los videojuegos cuando Outlast 2 te lleve por un batido de porno de tortura, con sangre y excremento en cada superficie, constantes asesinos y empalamiento de penes, personajes literalmente siendo torturados, extraños fetiches o lo que sea esto, y crucifixión en primera persona, en el videojuego que desesperadamente quiere ser atrevido y espantoso. Aunque se sobresfuerza en demostrarlo. ¿Qué sigue? ¿Una montaña de bebés muertos? ¡Vamos! ¿En serio? Pasa por las arduas sesiones de Outlast 2, cuando intercambias entre ir lentamente caminando y escondiéndote de los enemigos, a solo correr en círculo alrededor de ellos como si estuvieras en un episodio muy oscuro de Scooby-Doo, buscando por la siguiente grieta en la pared para que no seas asesinado instantáneamente por quinta vez, y caminar por pasillos muy oscuros mientras esperas que alguien salte a asustarte en la cara, hasta que finalmente llegas al siguiente tramo narrativo, en el clásico círculo de los juegos de terror, siendo este más tedioso que divertido, haciendo un mal argumento para ver un let's play, eso sí puedes ignorar esto. ¡Te recuerdo! Así que toma esa cámara, pínchate un poco de penicilina, y vive el juego de terror que hasta con todos sus clichés, aún es espantoso. ¿Saben qué? Hay clichés por alguna razón. ¡Ah, mierda! ¡La lengüita! ¡No! Protagonizan. Nombre de protagonista, bien macho. No vale la pena. Idan debe morir. Marta Combat. Farrah y Thor. ¿Necesitas un psiquiatra? Te traigo sífilis, papu. Y una interpretación muy relajada de la Biblia. Atrápame si puedes dos. ¡No, en serio! ¡Para de perseguirme! Por cierto, si tienes padres religiosos, quizás no dejes que miren esto, porque probablemente quemen lo que sea donde estés jugando esto. Like si eres hermoso. Near me la pone dura. True Story. Los gatos sabemos qué haces en el baño cuando nadie está cerca. ¡Meow! La tengo. Bien grande. Seven U Seven.